El no apego no existe, lo que sí que existe es un muy buen apego, un buen apego, un apego regular o un apego, lo que conocemos como los apegos inseguros, el apego evitativo, el apego ansioso-ambivalente y el apego desorganizado. Las consecuencias de los apegos inseguros, que por cierto suponen un 40% de la población, lo cual no es un porcentaje ni mucho menos bajo, las consecuencias son niveles altos de ansiedad, niveles altos de incertidumbre, la incapacidad o la dificultad para poder confiar en el otro, son personas, son niños que son más vulnerables, que tienen más dificultades para las relaciones sociales, son menos resilientes, es decir, la capacidad de adaptación que tiene un niño con un apego inseguro es mucho menor. ¿Por qué? Porque o bien no se les ha fomentado esa vinculación, ese vínculo, esa relación con papá y mamá, o por otro lado no se les ha trabajado con ellos lo que es el fomento de la autonomía, o porque no se ha fomentado ninguna de las dos.